Gente, bienvenidos al The Longing. Como veis, aquí pone 400 días, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. ¿De qué va el The Longing? ¿De qué va el The Longing? En las entrañas más profundas de la tierra se halla el reino de un antiguo monarca. ¿De qué va el The Longing? Pues efectivamente, el juego nos lo pasamos. Hagamos lo que hagamos dentro de 400 días físicos. O sea, aunque vosotros no estéis jugando al juego, aunque no lo tengáis instalado yo creo, van contando los días. Y es básicamente una crítica a toda esa prisa por consumir los videojuegos y pasar al siguiente, a ir haciendo todo súper rápido, súper inmediato. En este caso, nosotros como os digo, podemos coger, abrir el juego y ese contador va a ir pasando, ¿vale? Una vez que empecemos la partida, ese contador va a ir pasando. ¿Dentro de 400 días físicos? Mis fuerzas se desvanecen, todo cuanto tengo eres tú, mi fiel sombra. Solo te pido que esperes con lealtad esta caverna y reino nuestro no debes abandonar. Serán 400 días los que dure mi letargo. Solo así recuperaré la fuerza de antaño. Despiértame cuando llegue el momento para acabar con temores y anhelos. Y como veis acaba de empezar el contador. Efectivamente, Bonnie Carmen. Entonces, nosotros ahora mismo... Además, como lo... Es que... Lo podemos dejar aquí directamente ya, el tío leyéndose un libro. Y ya está. Tenemos 400 días en los que... Bueno. ¿Sabéis qué es lo más cojonido? Que podemos leer estos libros de verdad. O sea, ¿os acordáis del Quijótica? ¿Os acordáis del Quijótica? Pues podemos coger y abrir Moby Dick. Y leernos Moby Dick realmente, ¿sabes? O sea, aquí está Moby Dick en pleto. La chica cisne, supongo. O la chica pato. ¿Pensamientos? Vale, esto es lo nuestro, lo que hemos ido escribiendo. Y así habló Zaratrustra. O sea, tenemos estos libros de verdad. Pantalla completa, ¿vale? La resolución está bien. Perfecto. Hacer un fuego. Vale, ¿veis? Necesitamos cositas. Porque aquí no hay suficientes cosas. Y como veis, el personaje no corre. No, no vamos a gastar el carbón en esto. Y es que es esto, tío, el juego. Es que es muy bueno este juego, ¿eh? O sea, quiero decir, la inmensa mayoría de los juegos lo que nos animan es a hacer cosas rápidas. Hacer cosas frenéticas que nos mantengan en tensión constantemente, ¿no? Y es lo que os dice. No tengo prisa. Tengo 400 días. Puedo ir lento, tranquilamente. Y dejarlo a su marcha. Este juego, para hacer jazz chatting, yo creo que es maravilloso. O sea, para estar con jazz chatting, aquí disfrutando tranquilamente. Y es que mira qué cara tiene la sombra, tío. Es que me mola muchísimo. Es que me mola muchísimo, tío. Me encantan estas escaleras, dice. Mira, carbón. Qué carbonazo que eres. Es que ya ves, es muy de tranquis. No recuerda un poco al señor Barnes, pero en plan, con carabuena. Hace mucho que no se abría esta puerta. Voy a tardar un rato. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debería hablar conmigo mismo más a menudo. Yo lo hago. Funciona bien. No, 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 no. Uy, aquí hay cosas. No voy a entrar por la puerta porque he visto aquí cosas. Con dos de estos puedo hacer un fuego para calentar mi casa. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal por el pueblo? ¿Qué tal por el pueblo? Al final no fuisteis. Hostia. ¿Sabes que yo he hecho una prueba... He convertido mi Steam Deck en una rogalay? Hola, ¿qué tal? Hola, Oxalbot, bonito. Vamos a elegir la última. Pues le he metido... Le he metido Windows. Mejor de lo que yo me pensaba. O sea, bastante mejor de lo que yo me esperaba. O sea, porque pensaba que me iba a dar un montón de fallos, de drivers y demás. Y realmente no, no me ha dado casi fallos. Uy. ¿Ya has puesto el 10? Yo le he puesto el 11 a la esta. A la Steam Deck. Pero no lo he activado todavía porque quiero hacer pruebas. Quiero hacer pruebas de momento. ¿Qué tal, Oxalbot, bonito? Qué bonito esos sagos también, eh. Mira, vamos a hacer ahí una ronda de promos rápida. Por ahí tenemos a Bonnie Carmen. Que el 2024 será el año en el que Carmen se cambie el nombre a Bonnie Carmen. Ahí tenéis a Flyzen. Y a Oxalbot. Eso está por ver. Va a haber un Goal, ¿no? Pues, de hecho, yo en la Steam Deck lo que he conseguido es un... Instalar con Deck Tools, que es un programa externo. Consigo básicamente lo mismo que tenía en la Steam Deck con Steam OS para el control de la deck. En plan cambio de mando, cambio de... Es como se dice, ¿cómo se dice? TDP. Y lo mejor de todo es que puedo jugar a los jugadores de la... El Game Pass. ¿Jugaste los... Los... 400 días? Yo si me pongo, creo que me van a faltar días. Ya, ya, ya. Lo dejas ahí tirando y luego a los... 400 días reales, ¿no? Hola, Urumi. Preciosa, ¿cómo estás? De las cafeteras de Longin. Me gusta mucho, ¿eh, Oxa? O sea, Void. Void Wolf. Perdón. Perdón, Void, que me había parecido... Que lo había dicho Oxa. Hostia, me gusta mucho, ¿eh? Eh... Las cafeteras de Longin. ¡Ay, Dios! Y con esas tonterías yo ya soy feliz, ¿sabes? No, no, no. Ha sido Void. Perdón. Es que como he visto el nombre en morado... Pues perdón, perdón, perdón. He sido yo. Que me han salido los dos nombres. Los tenía en morados. ¡Ay! Pues me he perdido, ¿eh? Un cafetito caicu. Caicu, café, late. Es que es de Madrid. Es de Madrid. La sombra esta es de Madrid. Pero el arte y todo me mola mucho del juego, ¿eh? Y le pasa el tiempo por dos. ¿En serio? O sea, si nosotros, por ejemplo, le hacemos lo del fue... Luego, le conseguimos... Le conseguimos libros, los instrumentos y cosas así, le pasa más rápido el tiempo. Hostia, qué guay. No sabía esa mecánica. Yo pensaba que eran 400 días literales y ya está. Tengo que probarlo también en la Steam Deck. Este juego no tiene que consumir nada. Estoy perdidísimo, ¿eh? Oh, pero hemos encontrado lo que más quería. Que tardó en olvidarme. 19 días. Y 500 noches. Copón. Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo. Ay, que no tenemos pico tampoco. Me cago en Ross. Sí, Aurumis. El juego básicamente es que hay que esperar 400 días a que el rey se despierte. ¿Vale? Y estamos solos aquí en la montaña. Entonces tenemos, como dice Flaisen. Si le vamos consiguiendo cosas, el tiempo empieza a pasársele más rápido. Ahora mismo el muchacho está aburridísimo, ¿no? No, 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 no. ¿Hacia dónde irá el agua? Vale, eso no lo podemos abrir Claro, es que es eso, es que mola mucho para estar de tranquis charlando con el chat Discutiendo de la que salía pardísima en algún sitio Pues siempre salía pardísima en cualquier sitio Pues nosotros ahora mismo llevamos... Unos 20 minutos así No, algo más No, 20 minutos O sea, se ha pasado más rápido entonces, sí Porque llevamos 23 minutos A ver, por aquí No, por aquí es por donde hemos entrado Tenemos la opción esa de recordar cosas Es súper tranqui Sí voy, realmente sí, eh O sea, no sé si lo dices de cachondeo o lo dices en serio Pero es lo que comentaba, que para mí Supone una crítica Crítica Precisamente al mundo de los videojuegos actuales Que es en plan de... Vamos a hacer todo súper rápido Vamos a... Voy a pasarme el juego Y ya voy a tirar a por otro Me puedo tirar Debería haber predicho este desenlace Con Smigol Hola, Wachowski, bonito Sí, pero... Pero es a lo que voy Yo lo veo como eso Como una... Como una especie de crítica a todo eso ¿Sabes? El personaje al final no puede correr Claro, ahora el tema está ¿Dónde hago un pico? ¿Os doy un pico? Ya, ya, ya está Eso es un pico Y luego aparte Tienes ese rollo De en plan de Ay, mira, hay carbón ahí que se ha caído Ay, pues no me da tiempo a cogerlo Porque le den por culo Tampoco me voy a morir yo Por no coger el carbón Vale, y por aquí ahora salimos al... Salimos donde habíamos entrado Justo Claro, antes me he metido por esa ¿Me meto por esta? Podríamos hacernos un mapeado, eh Para la fiesta del corcho Y cuando llegue la fiesta del corcho Pues nada, ya faltan otros 400 días Para la fiesta del corcho Era así, ¿no? ¿Cómo se ha caído? Tal vez se ha caído por esa ¿Oh, sí? ¿Qué pasa con bocadillo? ¿Qué pasa? Bueno, lo que no me acuerdo es si habíamos entrado por aquí O veníamos de allí, ¿no? ¡Ay, mira! Otro cacho del instrumento ¡Chul! ¡Preciosa! Mira, no hemos hecho aún la... Ya lo diré La recompensa del irse a mimir ¿Lo hacemos? ¡Llegó Chuls con los brochimichis! ¡Oh, Karen! ¡Qué cagada! Te voy a dejar en la moda, Karen Por cierto, ahora el Sammy Enseñándole a Zitus ¿Cómo se hace lo de quitar la espada? Para que lo pueda hacer ella también en su canal Me di cuenta que ya puedes setear y quitar los moderadores directamente por comando Sin tener que poner... O sea, como acción ¿Es esa? ¿Es esa? Y cuando ya estás hasta los huevos Pues sonaría algo así como... Me cago en la puta El puto juego de los huevos Que estoy hasta los cojones ya Algo así, ¿no? Esta puerta debería llevarme a la biblioteca Pero está bloqueada por el otro lado Añadiré este impedimento a mi lista de decepciones Ahora tengo una decepción Hostia, qué bueno, tío Me encanta, me encanta Me encanta Ay, Dios Es que es muy bueno el juego En serio Parece súper simple y parece una coña Parece algo... Pero es mucho más profundo De lo que parece Es mucho más profundo De lo que ves a simple vista Claro, ha pasado más rápido Cuando estábamos... Oh, mira lo que hay ahí Oh, yo quiero ir ahí Que hay otro trozo de nuestro instrumento Que hay otro trozo de nuestro instrumento Que hay otro trozo de nuestro instrumento Eh, eh... Me dijiste que... O sea, lo que entendí Es que estabas haciéndolo, ¿no? Que lo habías conseguido ya Ya lo has conseguido entonces, chul La música es súper chill A dos peces te refieres Claro, vas a tener que instalar dos samis Y conectar los dos samis Y conectar los dos samis a tu este Ah, y mira, por aquí es por donde habíamos entrado Por aquí es por donde habíamos entrado Lo que pasa es que habíamos cogido esta puerta En lugar de esta Claro, pero te dejará conectar Seguro que lo vas a conseguir, chuls Porque... Tú puedes ¡Chuls! ¡Súper chuls! ¡Y preciosa! ¡Ey! Recoger la tabla Hostia, que no tenemos cama tampoco Guay Necesito, orpico Es picolino Necesitamos un picolino Ahí va ¿Y esto? Estos dibujos tallados muestran un mapa poco preciso del reino Tardaré un tiempo en descifrarlo Es un mosquito Oye, pues también, ¿eh? Un poco, sí ¡Kinny! ¡Preciosa! ¿Cómo estás? ¿A qué andades, Kini? ¿A qué andades? Estabas jugando al... Al... Diablo Kini ¡Qué bonica que es, Kini! Seguidmela también Que es súper, 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 súper bonica Le gusta el humor de mierda Como el que hacemos nosotros Y yo me siento bien Cada vez que veo que Kini se ríe De alguno de mis chistes de mierda Yo me siento bien O sea, es en plan de ¿A ti qué te hace feliz a mí? Que Kini se ría de mis chistes de mierda Hola, Ritz ¿Qué tal? Y hola, la Survivor ¿Cómo estáis? Bonicos Hermosos Y, por supuesto, tenemos a... ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha ido con... ¿Cómo se ha ido con los... Con los esqueletos? Y estudiando, has dicho, ¿no? ¿Te vas a comer? Ok, que aproveche ¿Qué vas a comer, Kini? ¿Qué vas a comer? Vale, nosotros estamos jugando Ahora el de Longin Hemos estado jugando al... A un juego de survival Que se llamaba Sinosunkenland O sea, Sunkenland Pero para nosotros era Sinosunkenland La tierra de Sinosunken Noara Y ahora estamos jugando con The Longin El alargamiento Y, Niade, precioso ¿Cómo estás? Saca el zoco al zol Pa' que se seque Saca el zoco al zol Pa' que se seque Hostia, has estado jugando Al Skull and Bones Niade ¿Estuviste jugando A la beta del Skull and Bones? Hostia, que guay Luego cuando salga A ver si nos echamos una Ejoserra juega solo Pero de vez en cuando jugaremos Con alguien Macho, estoy perdidísimo Estoy muy perdido Pero en la vida No solo en el juego Vale, voy a entrar por aquí Porque yo creo que Por este camino No habíamos entrado Vámonos de fiesta Con Suzume ¿Vale? ¿Vale? Su Su Tumén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 despertará entonces lo que tenemos que hacer es entretener a la sombra e ir viendo cosas por ejemplo nos ha dicho que si que si hiciésemos no sé qué pues que si tuviésemos un un pico podríamos pillar cosas sí, sí, sí o sea, si yo ahora si yo ahora mismo cierro el juego y no lo toco más hasta dentro de 400 días en 400 días el rey despertará y me habré pasado el juego ¿vale? es tiempo real aunque no tengas el juego abierto aunque no tengas el juego abierto yo cierro el juego y mañana vuelvo y ha pasado un día más ¿cuál es la clave? que por un lado el moñeco no tiene prisa ninguna como estáis viendo ¿vale? va andando tranquilamente a todos sitios no podemos salir de la no podemos salir de las mazmorras ¿vale? porque tenemos que quedarnos encargados de cuidar la mazmorra y si hacemos cosas que diviertan a la sombra al moñeco el tiempo pasa más rápido mira aquí tenemos un fragmento de instrumento por ejemplo tocar música pero para tocar música necesitamos un instrumento para que para hacerlo necesitamos varias piezas ¿no? esa por ahí esa que hay ahí por ejemplo es una de esas piezas que necesitamos cuando lo tengamos todas nos iremos a nuestra sala y podremos tocar música y pasar al tiempo más rápido o sea si no estás en el momento exacto de las 400 días el el adiós ¿no? ¿el Stanley Parable en serio te dan un logro si no lo has abierto en 5 años? hostia que guapo es que gente con una cabeza cerebro-galasia ¿y esto se puede guardar? la puerta no sé si podría abrirla pues si no me he muerto espero que sí si no me si no me he muerto suzu yo creo yo me gustaría dos horas en dejarme entrar o sea dentro de dos horas reales podré venir a ver si se ha abierto la puerta la madre que me parió tío te vas a ver te vas a ver una película vuelves y ya se ha abierto la puerta ¿sabes? claro, claro lo 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 que mola es precisamente eso el ir explorando el ir encontrando cosas y ir encontrando la forma de que el tiempo pase más rápido yo os digo que al fin y al cabo el mensaje principal que veo de este juego es una crítica brutal pues a ese mundo actual de juegos sobre todo de los triple esas en los que tienes que hacer muchísimas cosas y súper rápido y todo y tienes que estar constantemente haciendo cosas ¿no? y es eso que parece que si el muñeco que llevas no se mueve el doble de rápido parece que está el speedrun parece ser que o sea te da la sensación de que si no se mueve más rápido el personaje como que le falta algo ¿no? entonces es es como una crítica de eso hostia es verdad no me no me voy a acordar no me voy a acordar de las cosas Basterio bonito estoy totalmente de acuerdo es un juegazo ¿veis? con el carbón por ejemplo ahora podemos hacer dibujos y con los dibujos podremos adornar las paredes de nuestra sala voy a intentar llegar a la sala otra vez a ver si me acuerdo de cómo llegar a la sala antes hemos venido por el otro lado pero bueno voy a intentar meterme por aquí no 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 es lo primero que he pensado Fauron pero no me deja son dibujos ya prefijados si no yo también habría dibujado un pene o habría puesto chules o algo así el saint row es el que está gratis en epi pues habrá que pillarlo ¿no? el nuevo el nuevo chules claro si fuese reina en vez de rey imagínate que es una reinona entonces si le gustaría story story reads lanzado en el 2022 hostia pues eso es eso es muy muy bueno hay que pillarlo ese juego hay que pillarlo ¿sabes? es una putada tío porque pasa lo mismo que con Alan Wake o con The Dailant 2 cosas de riqueza que los hayan sacado exclusivos en epic creo que les ha hecho más mal que bien desde mi punto hostia que espérate que lo podemos picar claro pero no tengo el pico todavía la luna que permanecerá tapada por siempre vale por aquí abajo es por donde hemos entrado habíamos entrado por abajo habíamos entrado por ahí abajo o sea por ahí es por donde hemos salido ahí vamos a nuestra cueva o sea fijo estoy súper orientado ¿eh gente? así que vamos a ir vamos a la cueva nuestra y miramos a ver es que además hostia que me he equivocado de botón o sea tú cuando ves esto a lo mejor lo primero que piensas es voy a buscar una guía para ver cómo conseguir el pico por ejemplo y esto por ejemplo este juego creo que ay mira podemos usar el pico ahí también en los cristales estos va precisamente en contra de eso quiero decir lo que estaríamos haciendo es ir en contra de la mecánica pero por estar epic el juego tiene más bugs no 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 que va yo creo que no Demi lo que pasa es que la plataforma es un poco menor o sea menor peor quiero decir a mí no me gusta epic como tienda como ecosistema el nuevo es una mierda también void en serio yo es que veo el Dead Island 2 por ejemplo y creo que el Dead Island 2 es un juegazo o sea a mí me ha encantado el Dead Island 2 lo llevamos a medias y la sensación que tienes cuando estás jugando al Dead Island 2 de reventar cabezas eso no la tienes en otro juego de violencia gratuita y brutalidad absoluta no hay ningún juego que desde mi punto de vista que capture esa esencia como el como el Dead Island 2 pero claro el ser exclusivo de epic te echa mucho para atrás podemos hacer un mapita en un cuadernito podemos hacer esto aquí tenemos el rey que está durmiendo hola ferry bonito ¿cómo estás? muy buenas y felices fiestas hola Dreni muy buenas de nuevo yo creo que no Demi yo creo que no epic tiene pasta por un tubo de hecho uno de los de los inversores es sony sony tiene parte de las acciones de epic ahora mismo el problema que tiene epic es que no está centrado en ser una buena plataforma ellos ganaron un montón de pasta o sea la clave de epic es que los que los es como kick ¿vale? como kick y tweets la clave de epic es que si tú publicas tu juego en epic lo que se venda en epic en vez de quitarte un 30% de beneficios solo te quitan un 20% por el tema del del ya lo iré de usar el ay mira me falta una parte del instrumento nada más lo iré lo iré lo iré lo iré Amén. ¿Eso va más rápido ahora? Fabi, muy buenas, ¿cómo estás? No, pero Demi, la clave de Epic es que es eso, que utilicen el motor, el motor, el Unreal Engine. Esa es la clave. Si tú, por ejemplo, utilizas Unreal Engine y publicas en Steam, tienes que pagar un 20% de los beneficios por el motor a Epic y luego un 30% de esos beneficios a Steam por publicarlo en Steam. Mientras que si tú lo publicas directamente en Epic, solo le tienes que pagar el 20% de usar el motor en Epic, no te quitan más por haber publicado ahí. Entonces, Epic lo que quiere es capturar a los desarrolladores para hacer eso. Mira, ahora pasa el tiempo más rápido. El tiempo pasa más rápido cuando estás rodeado de obras de arte. Esta pieza se merece un lugar especial en la pared. ¿Ves? Esto es que mola mucho, tío. Antes has mencionado una creadora de contenido de WoW. Ah, pues no lo sabía, Dreni, no lo sabía. Le envuelve loco, le tranquiliza, es bipolar. La luna, la luna, claro. La luna triste. La luna triste. De Stealing of the Wind, lo tengo a medias. Ahí va, mierda. Ah, vale. Ah, vale. Mira, Moncho. Sí, 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 esto se mantiene. Ah, bueno, el ritmo no lo sé. El ritmo no lo sé. Sí se mantiene. Sí. A ver si encontramos la otra pieza del instrumento para poder tocar música. Y lo más cojonudo es que es eso, que tienes libros reales. El problema es que están en inglés los libros. Pero están los libros incluidos, de estos que son de, de, ¿cómo se dice? De dominio público. No, claro, porque a lo mejor ahora mismo no es, no es al doble el tiempo. O sea, seguramente no hayamos añadido un segundo más, sino que esté a 0,80 o algo así, ¿sabes? Y ahora cuando lo subamos, que subamos el siguiente cuadro, a lo mejor sube un segundo más rápido. Y ahí tenemos más carbón. Lo vamos a dejar lo que termine el cuadro. Aunque perdamos las bolas de carbón. No sé, a mí me parece una caña y una idea cojonudísima el juego, ¿eh? Que dices, es una tontería. Bueno. Si lo hubiese hecho Kojima, otro gallo cantaría. Si lo hubiese hecho esto de Kojima... Gente. Si esto lo hubiera hecho Kojima... Si esto lo hubiera hecho Kojima, la gente estaría lamiéndole la gente a Kojima diciendo Oh, qué genio eres Kojima, mira lo que me sigue, se te ha ocurrido esto, madre mía, que lo has llevado a cabo, eres un... Tu cerebro va por otro lado de espacio. Pero como no lo ha sido Kojima... Ah, no, 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 es que claro, es un juego raro. No, 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 es muy bueno. Mejor que las mierdas que hace Kojima. He dicho. ¿Ves? Ahora podemos sentarnos y leer. Fuego apestoso. Ve, mira que rápido pasa el tiempo ahora. Mira que rápido pasa el tiempo ahora, eh. Poemas 2. Mira como va el tiempo ahora, eh. La chica ganso, no sé cuál es. Había una vez... Una antigua reina... Cuyo marido... Había... Llevaba muerto muchísimo tiempo. Y tenía una niña preciosa. Cuando la princesa creció... Se prometió a un príncipe que vivía muy lejos. ¿Habéis visto cómo va cambiando el tiempo ahora? Así habló Zaratustra. Moby Dick. Es la... La... El pene de Moby. Pero veis, poco a poco vamos... Vamos aumentando. ¡Hola, Elías! Ahora vamos a ver qué tal es cuando sales de la... ¿El fuego se queda... Se queda encendido para siempre, eh... Flyzer? ¿O dura un tiempo? Estoy seguro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. vale y luego tenemos que ir consiguiendo más pedernal y todo eso supongo vamos a ver vale hostia claro le puedes decir que vaya donde quiera madre mía tío pero si es que es que es que es un puntazo al menos falta poco para mi cumpleaños vamos a ver cuadros de piojos vamos a ver si llegamos al final pasa más rápido hostia mira 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 cómo va el tiempo ahora hostia puta mira mira cómo va hackee el juego hostia es verdad vamos a terminar de leerlo y claro lo de memorizar es para volver a ir a esas vale vale es que no había entendido lo de memorizar como funcionaba ojalá se haya vuelto a cerrar vale era aquí No, mierda Ahí, mira, se me ha apagado ya el fuego Dios, me mola mucho el juego, ¿eh? O sea, en serio Parece un pasote de juego Y ahora va solo Pero no Pero no, no que vaya O sea, no es que cargue en esa zona No, sino que le digo, ve allí Y él va a su marcheta Tranquilamente Vale, 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 vale Pensaba que era como un viaje rápido ¡Ay, José Ra! José Ra, qué poco has aprendido del juego, ¿eh? Cierto, 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 cierto Lo que dice Chuls Tienes toda la razón, Chuls Y deberíamos memorizar donde está el pico ese de cristal O sea, donde está el cristalillo ese Y la biblioteca A partir de ahora vamos a intentar memorizar más sitios Gracias, Chuls Por la idea Exacto, volver sin perderse A ver, tenemos el de ahí arriba Pero... Pero el juego es una pasada, ¿eh? No sé si ahora el juego O sea, en cuanto pasamos aquí Y mientras podemos estar de charla ¿Qué me ha mandado Twitter? A que me conecte al stream de Marshall Para... Para... Continuar la racha Y es muy fun Ok Pues yo lo probaré Y... Y quizás hablo con Deep Silver A ver si hacemos un... Lo añadimos también a la lista de juegos Que podemos... Tienes 158 Hostia, te puedes... Le has hecho tú a mano, Chuls ¿O hay alguna forma para extraer la lista completa de juegos que tienes? Porque me parece muy buena idea A mano Joder Es que hay juegos muy, muy, muy buenos Yo he jugado un juego muy chulo De Epic O sea, el Rhyme, por ejemplo Lo jugué ahí El... Last Day of June No, yo... Quizá a lo mejor preferiría hacerlo en... En un Ercel con... O sea, a mano ¿Sabes? No copiar de las transacciones Me refiero Porque además yo tengo algunos juegos que he pillado comprados O sea, yo he pagado en Epic El Alan Wake 2, por ejemplo Me lo compré en Epic Que en estas navidades llegó a estar a 25-26 euros No recuerdo exactamente Pero 25-26 euros el Alan Wake en Epic Con el código este de descuento y tal El... El disco Elysium Me lo pillé también en Epic El... Ah, claro Te lo pone también Perfecto El... Arise a Simple Story Me lo pillé ahí El Detroit Become Human O sea, hay muchos juegos que... Que tengo yo incluso pagando en Epic Aunque no me gusta La plataforma Pero... Dicen, mira Me apetece este juego Voy a estornudar otra vez Me está dando la energía Muchas gracias Exacto Porque al fin y al cabo El... El Arise Luego me lo he pillado En Steam Para poder jugarlo en la Steam Deck también Que por cierto Os recomiendo Mil no Lo máximo posible Que os pueda recomendar algo Os recomiendo El Arise Es un juego español Y mola mucho Fauron ¿Te refieres a la Landwake 2? Que en un año estará en Steam ¿Te refieres? Yo creo que... Que la Landwake 2 Si fuese así Bueno, aún así Por 26 pavos Merece la pena pillarlo ¿Vale? Por 26 pavos Merece la pena pillarlo Pero... También es cierto que... Es muy probable Que ya no solo poder pillarlo De aquí a un año En Steam Sino... Con parches y demás Como por ejemplo Después de pasarnos Nosotros aquí Añadieron lo del Game... Lo del Game Plus Que añade más contenido Al final del juego Y demás Entonces... Quizá merece la pena Jugarlo Una vez que... Ya esté completo Por cierto, voy a comer... Mira, tengo cóctel Rodeo de este Para no andarme con rodeos Pues tengo el cóctel Rodeo ¿Os gusta este? Es que eso es una putada Es una putada Que tú te compres un juego Y resulta que... Que te lo cambien Hola, titulito ¿Qué tal? Muy buenas Y Lola, preciosa ¿Cómo estás? Anoche estuvimos a punto De irnos contigo Que te vimos ahí ¿Cómo estás, Lola, preciosa? ¿Habéis visto Lo bonita que es Lola? Dadle follow Y comprobarlo Comprobadlo ¿Ya he estado con el Outlast? ¿Te está molando o qué? A mí el Outlast 1 Me moló mucho El 2 no tanto Pero el Outlast 1 Me moló mucho ¿Y el avatar Te lo terminaste ya, Lola? Hola, Black Neon 619 Que no tiene nada que ver Con Black Neon 620 Qué bonita es Lola Pues sí, tenemos la puerta abierta Pues sí, tenemos la puerta abierta Pues me alegro mucho Espero que lo pasase Y genial Seguro que así fue Nosotros estamos ahora jugando el Longin Que es que Que me parece un juegazo también Vale, esto Vale, esto Lo podríamos sobreescribir Porque al fin y al cabo Para llegar aquí Tenemos que pasar por el otro lado Y a ver Primero por arriba Va Vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí arriba De hecho estoy por cambiar al Al avatar Y luego seguir jugando a este Hacerse el Longin Es Longin Es Longin RIP parece haber abandonado esta zona Hace mucho tiempo Pero vamos a subir por aquí O será otra decepción Si Podríamos abrir esto No sé si es el brillo general del juego Vale, trepar Es que no sé si es el brillo del juego O es O era yo Por aquí podremos trepar también Nos hemos dejado una parte por ahí Uy, una pelotica de esas que podemos mover Parece que este es el final de mi viaje Podría intentar mover la roca Pero sería una Ardua tarea Ah, mira O sea, lo que quiere es que movamos La piedra esta Ponerla ahí Y A través de eso poder Subir Puede ser, eh Hombre, palo Pal otro lado, desgraciado Clocky Uy, pues no lo conozco Black Neon Sí, lo tengo que dejar pulsado O no Sí Sí, lo tengo que dejar pulsado Pero nada Lo hackeamos, eh El gallo de los trotamúsicos Lo recomiendo Lo recomiendo Vale Perdón Mira, mira, mira Como hemos trepado, eh Al rey no le gustará Este espíritu aventurero Moza Bonica ¿Cómo estás? Quítenselo Por favor Quítenme el Mezclador Vale, vamos a memorizar esto Por si acaso Es algo muy raro Y muy complejo Y simple A la vez Lola Es un juego En el que tienen que pasar 400 días Para completarte el juego ¿Vale? Para que se despierte el rey Y Nosotros Simplemente Tenemos que esperar Si yo ahora mismo Cierro el juego Y lo abro dentro De 400 días Me habré pasado el juego Sin hacer nada Pero Tenemos la opción De Explorar A ver que hay por aquí Y Cuando haces ciertas cosas El tiempo pasa más rápido Entonces Realmente Es un juego Que es mucho más profundo De lo que parece Y como ves No puede correr el personaje No puede No puedes hacer prácticamente Nada Ay mira Podemos trepar Por la telaraña Un segundillo Vamos a coger esto El pedernal Vale Con dos podemos hacer fuego Claro Ese es el teme El teme El tema La música La hemos quitado Es que sería muy flojo Claro Ese es el tema Es un juego que Tú puedes coger Y decir Mira Si es que paso De explorar Ya me pasaré El juego Cuando tal Y ya está Pero te incita A precisamente eso Hacer Exploración Buscar A ver que es lo que hay Por los distintos sitios Ahí hay alguien muerto Colgado Puede ser Ah no No vamos a poder subir por ahí Pero no puedo No puedo hacer No puedo decirle nada A la araña Tenemos una arañita La llamaré Amelia Vale Habíamos Habíamos memorizado Justo el de debajo Pero bueno Si Neon Lo acaba de decir Jules Hace un momentito Cuanto eso Lo Lo pillo Querrís que trajésemos El Saint Row Esta aventura Es demasiado fuerte Para mí Tienes que imaginar Todo lo que podemos Explorar aquí Y no hay mapa Ni pollas O sea Pollas igual sí hay Pero mapas no Perdón No 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 pasa nada Neon Gracias por compartirlo De todas formas Mejor Mejor que lo sepa Todo el mundo A que alguien se quede Sin saberlo O sea Neon Bien Por aquí llegaremos A donde estaba la araña A ver si podemos Hablar con ella Estaría genial Inchis Mírala así A que me caigo No puedo No puedo Hostia Que guapo Tío Podría tardar días O sea Cuando volvamos aquí Dentro de varios días Tendremos esto Pero vamos a memorizar Este entonces mejor Ay Creo que no Se ha reemplazado Recordar Sí Hostia Que guapo Tío El Guardian Soul de Galaxy ¿Sabes cuál es la putada Que tiene El Guardian Soul de Galaxy? Que Que la música Chula Es con copyright Entonces Eso es una putada Enorme Si lo quieres jugar En directo Pero lo que es el gameplay Y tal Mola mucho Mola cool Un egemónico Sí Sí lo tiene Jules Pero pierde La gracia O sea Pierde gran parte Del encanto El ponerlo En modo streamer Desde mi punto de vista Claro Shorgin Muchísimas gracias Por el follow Lo tienes en Steam Kulu El Guardian No tienes en Steam Yo es que lo jugué Del Game Pass En la Xbox Y me Me pareció agradable Lo estuve jugando una tarde Y lo que jugué Me llamó la atención Pero sabéis que es lo que pasa Muchas veces Me Me falta algo Si no juego un juego en directo Ahora mismo Ya me falta algo Sois como mi 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 droga Dalharil Dalharil Preciosa Enhorabuena Bonica Gente Que Dalharil Ha tenido un bebote Démosle todos La bienvenida A Enzo Enhorabuena Dalharil Como estás Preciosa Ahora tengo Dos cosas Decepionantes Acabamos de Conseguir otra decepción Un bebote Rebonico Estás molida Y que tal se porta Te dejan dormir Que bonica Que da Dalharil Y lo más importante Tiene el pelo rosa Enzo Baveando con tu sobre Con tu sobre De cinco meses Picos Sobrino Con sobres No babeo Si no es para cerrar Los dice Que grande Pero tiene melenón Oye que me alegro muchísimo Por vosotros Dalharil De verdad Bonita Que me alegro Enorme Enormemente De verdad Me alegro Muchísimo Y me alegro Más De que De que Estés bien De que Todo haya Ido bien Está todo el día Durmiendo Si es que Claro Si es que Claro Si la Si la madre Es un angelito Pues Pues el El bebote También tiene que ser Un angelito Ahí mira Vamos a marcar Esta Posición Ay Espérate Espérate 20 de carbón Aquí Quitamos el pico Y no puedo Vamos a marcarlo ¿Vale? Como que aquí Necesitamos un pico Joder Tengo Lo malo de esto Es que se me dejan Pa' luego Tío Vale Tenemos que encontrar El pico Y es lo que os digo Esto yo ahora mismo Por lo Por la premura De los juegos actuales Me sentiría Tentado A buscar Donde coño Sacamos el pico Es que no lo sé No lo sé Chuls Yo creo que tenemos Que encontrarlo Y ya está Pero El juego Per se Te dice Sigue explorando Y ya te lo encontrarás Si encontrar un pico En algún lado Ves Es lo que te está diciendo Básicamente El juego Te está diciendo Tú busca Que ya te llegará El momento Lo ha dicho Kulu Sé que mi nariz Tiene Este aspecto Pero no es un pico Lo ha dicho antes No, 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 no No lo busques Demi No lo busques Por fa Es a lo que me refiero Que Que La propia naturaleza Del juego Te incita A Decir No No lo voy a buscar Voy a explorar Ok Que aproveche Chuls Preciosa Que Mónica es Chuls Chuls explica Creo Que se avecina Una nueva decepción Gente Creo que se avecina Una nueva decepción Vamos a ponerle Nosotros mismos La música ¿Vale? No Esta no es Ahora tengo Tres cosas Decepcionantes Y veis Decía Mi nariz Es suficiente O sea Es bastante afilada Pero no es suficiente Como para ser Un pico Se atormenta Una vecina Se atormenta Una vecina Pero que dices Gilipollas Digo Se avecina Una tormenta De hecho Aquí podríamos ir Camina hasta ahí Y ya está Ahora nos vamos a cruzar Con Amelia He dicho He dicho que la llamaríamos Amelia ¿Verdad? A ver si la estoy llamando Amelia Y me he equivocado ¿Verdad? 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 Aún no podemos trepar, eh Aún no podemos trepar. Me molaría que pudieses ir dibujando mapas también con el carbón y tal. Aún no podemos trepar. Es muy chulo, por cierto, el Spiderman, eh ¿Se avecina otra decepción? No podemos trepar. No podemos trepar. 55% de historia principal, hostia, pues te queda bastante, eh ¡Ay, sí! Vi a Serezade el otro día. Cuatro cosas decepcionantes. Sí, ya vi que Serezade lo había... Lo había empezado también. Es que es muy chulo este juego, eh Creo que tiene un rollete... Muy, muy, muy chulo. Y sobre todo te da esa tranquilidad de poder estar hablando con el chat. Creo que este juego es perfecto para jugarlo en streaming. O... Ese momento en el que estás haciendo la comida o fregando los platos, dices Voy a hacerle que vaya de aquí a aquí el muñeco. Serezade el otro día. empiezo a comer revuelto y ya no puedo parar uff me arda en todo el corazón creo que es algo muy personal vale, verdad y depende mucho también de ese frame que te gusta si te gusta mucho más lo cyberpunk que lo de vaqueros personalmente me gusta más el red dead yo te diría que el red dead además el online a mí me gustó bastante también pero el cyberpunk es una pasada también vale, por aquí no podemos salir sí, entiendo lo que quieres decir Demi el tema está en que como juego al fin y al cabo ves, es que tiene tiene mensajes muy carismáticos también caurumis hemos encontrado una una piedra azul para pintar de azul el cielo o sea para pintar de para que pintes de azul las frías noches de invierno de Algeciras a Estambul para que pintes de azul las frías noches de invierno es que son distintos el cyberpunk es mucho más rpg y el red dead es más de acción la carga narrativa de ambos es brutal o sea si estás buscando una experiencia narrativa ambas son unas opciones fantásticas a mí por ejemplo no soy muy fan de las cosas del oeste y el juego del red dead me turbo flipó lo que no está escrito la historia a mí me encantó del red dead la forma la evolución de los personajes cómo van avanzando a mí me turbo flipó y yo no soy muy de historias de vaqueros pero claro 900 horas creo que tengo de streameadas de red dead redemption ¿sabes? y eso que no me va de vaqueros ay mira es una mina igual aquí encontramos el pico igual aquí encontramos el pico gente personalmente yo prefiero el red dead si me dices red dead o cyberpunk yo te digo red dead si me dices red dead o witcher igual te digo witcher witcher o cyberpunk o witcher también si p entonces q entonces si q entonces z hay tableras tablas también tablares nos podemos hacer una cama para que pasen más rápido el tiempo también claro o sea tío es que me mola mucho las mierdas que podemos hacer con este juego para explorar la mina estoy por dejarlo y luego seguir otro día tenía que pasar y pasó y ahí tenemos el pico ahí tenemos el pico hijos de la gran puta que no puedo pasar por aquí como bajo que tenemos el pico ahí tío y esto se va a romper para poder pasar ahí y yo como paso aquí vamos a ver si pasamos mucho se romperá vale va a haber que pasar por el otro lado claramente joder pero tenemos el pico tan cerca es lo que te digo también depende mucho de que frame te gusta más porque en el red dead puedes hacer lo mismo que en el cyberpunk en ese aspecto claro el pico está ahí pero como llegamos tío como llegamos al puto pico o sea solo podemos llegar por ese lado de allí y no hay forma luego romperemos ahí yo creo que llegará un momento en el que podamos romper aquí voy a guardarlo también voy a guardarlo recuerda recordar y es lo que os digo me da me da una inspiración este juego me da como que es mucho más profundo de lo que parece vale por aquí no hay nada otra decepción una roca tan dura como mi decepción porque por ejemplo podríamos encontrar un paralelismo entre este juego y una y una depresión seis cosas decepcionantes es que soy soy una decepción esa persona sí observar la 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 Totalmente Lola Pero es lo que os digo Me da la sensación de que podría ser un Una metáfora también De la depresión Porque tú cuando tienes depresión Puedes hacer Como el juego te plantea Quedarte sentado sin hacer nada Porque no tienes ganas de hacer nada Si es una sombra Lola O puedes intentar buscar Una salida A esa situación Hay momentos como en la lectura Que te puedes cobijar en la lectura Y el tiempo pasa más rápido Y Cualquier obstáculo pequeño Te puede resultar una decepción Un problema enorme ¿No? Sal de ese jardín ¿No? Yo creo que es un poco eso también El decir Voy a seguir adelante Que a lo mejor no Y mira Le estoy dando yo Un significado Así en plan de Voy a darle un significado Que no tiene ¿Sabes? Pero yo que sé Voy a darle un significado 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 Gracias. 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 Y sí, sí, gracias, Demi, estaba mutez. Y que es lo que os decía, que a cuenta de parecer repetitivo, creo que es un juego más profundo de lo que se ve a primera vista. No, 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 me he equivocado. Mira, mi nariz no es suficiente de afilada para extraer el cristal. Ahora la pregunta es, si yo dejo el juego, si yo le digo al muñeco que se vaya a tal sitio y cierro el juego, el muñeco cuando vuelva aparece en ese sitio. Gracias. Vale, aquí ya no hay más papel. Vale, y por ahí saldríamos a la... Es que antes hemos visto el... La pieza del instrumento. Mar, preciosa. Antes habíamos visto la pieza del instrumento que estaba por ahí, como por detrás de unas escaleras. El tema es, ¿dónde? ¿En qué escaleras? ¿Cómo estás, Mar, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah... por una de estas zonas habíamos visto lo del instrumento otra decepción una semana tío vale guardamos tardará una semana en llegar ay mira aquí hay algo no 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 podemos hacer dos cuadros más vale llevamos dos horas eh lo vamos a dejar lo vamos a dejar y nos cambiamos al avatar o al o al ya lo diré o al baldur's que preferiríais avatar o baldur's que os molaría más hacemos la encuesta o podrías cortar directamente e irte a hacer otras cosas joserra que eres un can saliebres o sea por cierto claro no he publicado lo del baldur otra decepción otra decepción se viene otra decepción gente se viene otra decepción enorme otro pico otro pico otro pico gente hijo de puta hijo de puta hijo de puta no 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 no